Cuando a uno se le ocurre hablar de ética, suele ser mirado de reojo, casi con cierta condescendencia. Suena abstracto, filosófico, inefable, incluso poco activo. Sin embargo, se trata de uno de los conceptos más vitales que podemos abordar como seres humanos. No es un concepto abstracto ni idílico, sino que moldea nuestro accionar cotidiano y guía nuestros pasos por este camino complejo, con vericuetos, curvas y contracurvas. La ciencia, los científicos, los estudiosos, podrían preguntarse cuál es el límite, cuál es la frontera ética. Existen las personas, entre las que me incluyo, le incomodan noticias o hallazgos que dan cuenta de seres humanos jugando a ser dioses, casi como hechiceros o aprendices de brujos. Cuidado, para nada estamos en contra de los avances científicos, el progreso de la tecnología, pero sí preocupa, y mucho, como lo hemos mencionado en alguna otra oportunidad, que las posibilidades en los laboratorios evolucionen más rápido que los valores, las pautas morales o la ética en los procedimientos. Tiene sentido explorar la posibilidad de revivir Mahmood a partir de hallazgos y cruces genéticos, revertir lo que la naturaleza, el destino o la historia han cambiado para siempre. Una cosa es Jurassic Park en Hollywood, otra sin sentido tentar romper el delicado equilibrio ecológico con la manipulación científica genética. Por primera vez, al menos la primera vez que se hace público esto, la información de la clonación de dos primates se ha divulgado en China, de dos pequeños monos, o sea, primo hermanos nuestros. La ciencia ya experimentó con varias especies. La pionera recuerdan la oveja Dolly hace más de dos décadas. En el abierto de polo de la Argentina, aquí en Palermo, el más importante del mundo, se triunfó con caballos clonados y las diferentes versiones de la cuartelera célebre yegua de cambiazo. Los ejemplos sobran, sin embargo, ahora la realidad está golpeando las puertas de los seres humanos. Dicen que a primates se les han implantado genes humanos para poder trabajar de manera más adecuada los experimentos. Supuestamente serían más inteligentes o más vivos. Y uno no puede dejar de recordar tantos films y series de ciencia ficción, muchas de ellas anticipatorias y apocalípticas. El debate que se viene es imprescindible y actual. Mientras en muchas partes del planeta discutimos el pasado, el presente o el futuro cercano nos interroga sin pausa. Ya tenemos ejemplos de bebés por encargo. A mitad del siglo XX, unos delirantes, asesinos y peligrosos experimentaron con razas superiores. Creo que es el momento de volver a las fuentes. Un humanismo que esté en armonía con la naturaleza y el resto de las especies que habitan el planeta. Un humanismo en que la ética de la responsabilidad y la ética de la solidaridad sean las balizas que conduzcan el progreso indetenible de la ciencia en la búsqueda del conocimiento. El flaco Espineta Barro tal vez Barro tal vez Barro tal vez Barro tal vez Barro tal vez